¿Qué es la presentación de la Semana de Prevención? Algo que ya no solamente nos demandan, sino que debido al gran interés que tiene de información hacia el ciudadano, vamos a mantener y vamos a seguir manteniendo. El objetivo de esta Semana de Prevención de Incendios se trata de trasladar a la población el conocimiento de la autoprotección. Queremos que todas las personas aprendan a reconocer los riesgos del incendio que puedan tener en su casa, en el domicilio, en el trabajo, en el comercio y en aquellos sitios también de ocio donde participan. La Semana se dirige, como ustedes saben, todos los años se dirige a un sector concretamente. Este año, que es la séptima edición, lo vamos a destinar a la prevención para asistencia domiciliaria, sin dejar ni mucho menos al lado lo que es la prevención y seguir aumentando en la información a los escolares. También tengo que decirles que, gracias a la participación de la gente de Linares, que saben perfectamente cuál es la implicación que tiene el Ayuntamiento y el Parque de Bomberos, que tengo que agradecerles como profesionales que en su hora libre también trabajan y aportan para que esa información llegue lo mejor posible, pues tengo que decirles a ustedes que participan también dentro de esta Semana de Prevención la Federación de Inmice, Cruz Roja, la empresa Macosal, asociaciones de vecinos como es la Atención de Almería, San José, Santana, Centro Social Polivalente San José e Instituto Reyes de España. Por lo tanto, hay un amplio abanico donde participan y colaboran en esta Semana, que es importante como todas ellas. Dentro de lo que es la programación, que después les vamos a entregar a ustedes el distrito donde viene toda la programación, pues no relatarla entera, sí tenemos que destacar algo que, aunque se vea muy espectacular, pero sin embargo, gracias a esa espectacularidad, la gente ve que efectivamente los planes de prevención funcionan y funcionan a la perfección. Y para ello, si no, como ustedes saben también, no solamente la Semana de Prevención, sino anteriormente hemos hecho también algunos simulacros donde hemos puesto en práctica lo que era el tema de evacuación y hemos corregido aquellos errores que posiblemente hubieran tenido, tanto la puesta de práctica de las propias empresas que se han hecho, como la mejora de la asistencia por parte de bomberos. El día 23, el viernes, el simulacro de incendio y de evacuación, lo haremos en el edificio del IAE, en Reyes de España, y después, una vez que termine, como siempre hacemos en todos los simulacros, habrá una reunión de evaluación de los mismos para, como he dicho al principio, reconocer y corregir aquellos detalles o desperfectos o actuaciones que no son las concretas que se pueden mejorar para su propia evaluación. Por lo tanto, decir que nos sentimos muy satisfechos de esa colaboración y, como es de buen cristiano, es de la gracia a aquellos que ponen los medios suficientes, el trabajo. Vuelvo a reiterar la más enhorabuena, la más sincera enhorabuena al Cuerpo de Bomberos de Linares, en general a todos, puesto que todos son partícipes de esta semana, que yo creo que ya marca un antes y un después de lo que era la prevención en Linares. Este año, como ya bien ha dicho Juan Sánchez, nosotros concretamente en el Parque Bomberos de Linares sería la quinta vez que celebramos esta semana. El éxito, como bien ha dicho, es bastante importante y lo que a nosotros, cuando yo concretamente hablo de éxito, no me refiero a que quede bonito ni a que haya mucha publicidad, sino a que las repercusiones que está teniendo esta semana de la prevención con todas las actividades que se están haciendo, están dando como resultado el que haya un nivel de concienciación a nivel de la población bastante más importante en cuanto a todas las labores a nivel preventivo con respecto a la extinción de incendios y a la no propagación o iniciación de estos incendios. Además de eso, que se trata fundamentalmente de inculcar en la gente joven, a nivel escolar, en los niños pequeños este tipo de educación y filosofía a nivel preventivo, que es importante para cuando sean mayores que no ocurra lo que no ha ocurrido a nuestras generaciones. Además de eso, desde que está funcionando el Departamento de Prevención, no solamente esta semana, de estos cinco años que llevamos, sino que desde que está funcionando el Departamento de Prevención de Incendios en el Parque de Bomberos de Linares sí es cierto que según las estadísticas que nosotros barajamos, las intervenciones a nivel de incendios y cualquier otro tipo de emergencias que están surgiendo en la población, tanto a nivel de vivienda como de recintos industriales, naves, etcétera, etcétera, almacenes y demás, pues resulta que están bajando bastante que no quiere decir que baje el número absoluto de intervenciones porque nosotros, y como todo el mundo sabe, el nivel de riesgo y el nivel de asumir esos riesgos por parte de la población y de las comodidades que ahora tenemos está aumentando y eso quiere decir que al final de año tenemos un número de intervenciones bastante importante, no supera las mil intervenciones al año, pero sí es cierto que nosotros hemos notado de que funciona el Departamento como consecuencia de las exigencias que se tienen a nivel preventivo de la edificación, que las intervenciones en este tipo de lugares, de recintos, está bajando. Lo que quiere decir, como yo he dicho, que a nivel de éxito, que nosotros denominamos éxito, es que se están produciendo bastante menos intervenciones. Y luego, este año, para dejar ahora al oficial técnico Jesús Padilla, que os hable más o menos concretamente de la programación de la semana, yo voy a comentar que este año, desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, que como ya bien ha dicho Juan, son colaboradores nuestros, en este caso, se ha elaborado una ficha de seguridad en el hogar. Es una ficha que se va a editar para entregar, tanto a lo largo de la Semana de la Prevención, como después a diferentes asociaciones de asistencia social, de tal manera que las personas que cuidan a la gente mayor, a las personas dependientes, hagan una comprobación, puedan tener los medios adecuados para hacer una comprobación exacta de cuáles son los riesgos que en esos hogares existen y de tal manera que, una vez que podamos conocer estos riesgos, tanto a nivel de incendios, a nivel de prevención de intoxicaciones por diferentes tipos de medicación o medicamentos o productos tóxicos que pueda haber en estas viviendas, a nivel de la propia instalación, no solamente instalación eléctrica, sino de electrodomésticos que existan en estas viviendas y que puedan suponer un riesgo, si nosotros somos capaces, a través de estas fichas y desde las personas que van a estar trabajando en estos hogares, de detectar este tipo de riesgo a través de esta lista de comprobación que vamos a hacer, pues nosotros, de alguna manera, poner remedio dentro de las posibilidades que tengamos para que esos riesgos se minimicen o, en última instancia, se puedan llegar a eliminar. Eso es lo que se pretende y esa es una cosa que, además de las novedades que puede haber este año concretamente, es una cosa que nosotros consideramos bastante importante. No, una lista de comprobación, una lista de control, una ficha de seguridad de todos los hogares para determinar cuáles son los riesgos y, de esa manera, poder eliminarlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo no me voy a extender. Vamos a contar este año y se van a repartir casi 400 listas de chequeo, se van a repartir las distintas charlas que nosotros vamos a dar durante la semana, desde el día 19 hasta el 23. Es muy importante, muy sencillo de hacer y evaluar. O sea, que es una de las novedades importantes. Además, también, como nota importante a destacar, los compañeros del Parque de Bomberos están realizando una película muy básica para saber cómo las personas se tienen que comportar en un edificio en caso de incendio. Yo he visto algunas cenas todavía, está montada, está preparada y la verdad es que está muy bien. Digamos que da exactamente con aquellas causas que realmente, con comportamientos, con conductas, unas veces positivas y otras negativas, que dan muchas veces como consecuencia a la muerte de algunas personas por inhalación, en este caso, de humo. Además de esto, contamos por primera vez, y de hecho en la presentación de la semana de prevención, el día 19, se les va a repartir a ustedes, contamos con un informe de víctimas por incendio en España. ¿De acuerdo? Digamos que es la mejor manera de saber por qué mueren las personas en los incendios. Y de hecho, la campaña está dirigida principalmente a las personas que trabajan en ayuda en el hogar. Esto conectado también con el hogar, ¿vale? Pues tengo unas cifras aquí que son de destacar, ¿no? O sea, que a nivel nacional, a nivel de España, han sido aproximadamente 2.500 personas víctimas de incendio y explosión. De esas personas, 173 fueron víctimas mortales, 158 en incendio y 15 en explosión. Bien, el 49% de estas cifras se dan ahora en la estación invernal. De ahí el motivo que nosotros, esta campaña, se haga en estas fechas. Es importante destacar, ¿no? Lógicamente, como ya han comentado, queremos trasladar, queremos dar conocimiento del comportamiento, de la conducta humana a la hora de intervenir, a la hora de salir de un incendio y cómo nos debemos, en este caso, de comportar. Ese es el motivo y la razón principal de celebrarla en esta fecha. O sea, que el 49% de estas víctimas se producen en las mismas, ¿de acuerdo? Tenemos un programa amplio de destacar. Empezamos el día 19 y terminamos el día 23, ¿vale? El día 23 con el simulacro que ha comentado también Juan Sánchez. Importantísimos los simulacros, ¿de acuerdo? Importantísimos los planes de autoprotección. Y yo creo que está claro, sobre todo por lo último que hemos visto en televisión, de lo acontecido en Madrid Arena. Tenemos que implantarlo, tenemos que procurar que los simulacros sean una realidad, ¿de acuerdo? Y que no solamente en los colegios, sino en los edificios de vivienda, en la industria, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que se hagan, ¿de acuerdo? Que se implanten. De ahí que el día 23 vamos a hacer un simulacro, vamos a simular un movimiento sísmico, ¿de acuerdo? Van a proceder en este caso a evacuar casi aproximadamente directamente 500 personas. Otras 500 personas, como consecuencia de dicho movimiento sísmico, van a quedar confinadas. Y de ahí, pues bueno, se activará el protocolo, el plan de autoproducción que disponga el centro. Y los distintos servicios, pues para, en este caso, la extinción del supuesto incendio también que se va a propagar en el mismo, como consecuencia del movimiento sísmico. Y el rescate de personas heridas, ¿de acuerdo? Que van a ser aproximadamente entre 10 o 15. O sea, destacar eso, que los simulacros, una llamada que desde aquí hago, los planes de autoprotección, hay que actualizarlos, tenemos que implantarlos y realizar simulacros. Bueno, pues empezaremos el día 19 con la inauguración, que como todos los años la inaugura el alcalde y la composición de la mesa, como siempre. Y vamos a tener en este caso sesiones también, como el año pasado, en mañana y tarde, ¿de acuerdo? El martes por la tarde tenemos con Cruz Roja, tenemos una de las charlas orientadas principalmente, en este caso, al riesgo en el hogar y sobre todo a conocimientos de prevención de incendios y de autoprotección. ¿De acuerdo? Tenemos aproximadamente, van a asistir unas 50 o 60 personas. El martes exactamente igual, vamos a proyectar también películas, vamos a hablar sobre el tema también de incendios y concretamente del gas y la electricidad. Esta charla va a ir orientada al personal de la empresa Macrosat, una empresa que se dedica aquí en Linarea a la ayuda de domicilio. Hemos contado con ellos y, bueno, le han dado bastante importancia y, de hecho, que vamos a mantener dos charlas, dos días concretamente, el martes por la tarde y el miércoles, ¿vale? El miércoles por la mañana, como todos los años ya tenemos casi la mayoría de los colegios apuntados, vamos a tener, como ya denominamos, la fiesta de la prevención de incendios para todos los niños. Además, pues los talleres de siempre, vamos a tener taller de extinción, taller también muy importante y muy solicitado, de hecho, ya nos han llamado algunos profesores, el de primero auxilio. Vamos a contar, en este caso, con personal del Distrito Sanitario Norte, concretamente con un médico y un ATS, que todos los años dispone de su tiempo para ayudarnos en este sentido. Y, bueno, muy bien. Y el día 23 de noviembre, exactamente igual, vamos a hacer una charla también orientada a los incendios en vivienda. Vamos a hablar del extintor y el detector, conociendo sobre todo, como he dicho anteriormente, y casi en todas se van a repetir, los riesgos en vivienda. Y va a estar orientado, en este caso, la charla se va a dar en la barriera de Santana, ¿de acuerdo? O sea, que estaremos allí y exactamente igual, pues vamos a trasladar conocimientos, como hemos dicho, basados en la prevención, en la autoprotección y en el comportamiento humano ante una emergencia. Y, bueno, pues como todos los años, le hemos puesto mucho trabajo, mucha ilusión y con un único objetivo, pues que queremos que haya educación, pues que la población esté preparada para cualquier tipo de emergencia y para evitar aquello, pues todo lo que teóricamente generan los incendios.